hola hola bienvenidos a nuestro canal de sabores y pasiones hoy les vamos a presentar un plato muy típico boliviano paseño se trata del impu de cordero ya normalmente se lo hace pero aquí vamos a hacer un mix porque el cordero es muy difícil de encontrarlo y bueno pude encontrar un pedazo de cordero y otros pedazos de carne de vaca entonces vamos a limpiarlos un poco miren la grasa que saqué aquí de toda la casa siempre tratar de sacar toda la grasa y después vamos a adorar esta carnicita y aquí tengo para la sopa que vamos a agregar después de la carne vamos a agregar dos dientes de ajo apio un pedacito de morrón unas tres zanahorias y listo un poquito de un poquito o que aquí hay más o menos dos cucharas de orégano y le vamos a poner la mitad a la sopa y la mitad al ahogado al ahogado se trata de una salsa picante que vamos a hacer la base de cebolla y ají tenemos el ají aquí de seis vainitas pero esta vez vamos a utilizar la mitad de este ají porque no es necesario hacer mucho entonces para acompañar nuestro plato impu necesitamos papa la papas depende de ustedes pueden servir a uno a dos no importa después necesitamos arroz aquí tengo media taza media taza de esta y una taza más taza y media nosotros somos cinco personas taza y media es suficiente para cinco personas y también vamos a necesitar el chuño que ya lo tengo remojado acá miren remojado y lavado que ya está todo lavadito lo voy a volver a lavar ahora porque estaba remojando desde ayer ya les había dicho anteriormente para el plato del fricassé que se debe es remojar un día antes cambiar de agua exprimirlo y dejarlo así remojando hasta el último y luego hacerlo cocer cuando ya está bien bien remojadito y pelarlo por supuesto pelarlo y sacarle la cascadita bueno enseguida vamos a hacer cocer después de lavar esta este chuño vamos a empezar haciendo preparando nuestra sopa con nuestro tiempo a base de la carne repostada yo ya me había puesto un poco de pimienta acá es necesario siempre ponerle algo de condimentos ya se le ponen condimentos, pimienta, comino, le vamos a ir agregando a medida que vaya dorándose aquí vamos a poner cada pieza así este por ejemplo es bata y este es cordero estamos mezclando nuestras carnes no es grande porque hay muchos platos que están mezclados con carne de bata, con carne de cerdo y esta es la parte de la costilla de la bata y ahí tenemos el ronche dorado del pote yo siempre hago el sello, que se dice el sello de la carne se dura antes de cocinarla porque para regalzar un poco su sabor es muy importante y ahora vamos a poner un poquitito de comino ya se califican depende al gusto, cuanto le ponen pero que no se esperan que no sea más de una cuchara porque ya cambia el sabor mientras tanto se dora nuestra carneta y vamos a hacer el ahogado la cebolla picada la pluma, enseguida ya les voy a mostrar con este aceite normal, aceite de maíz ya le ponen las primeras unas dos cucharas y este es el aceite de oliva que habíamos usado para nuestra carne vamos a poner un poquito más entonces vamos a dejar taparito esto y le vamos a aumentar más fíjense yo voy a picar aquí la cebolla para que ustedes vean que es este el pote pluma o juliana como se dice de esta manera vamos a hacer nuestro ahogado lo vamos a picar y le vamos a añadir al resto de los señores que ya está cocinando entonces este es el pote que deben hacer para nuestro ahogado siempre lavar las legumbres antes de cocinarla siempre siempre entonces vamos a añadir aquí nuestra cebolla se va disminuida vamos a añadir ahí por un momento le vamos a añadir un poquito de sal una cucharilla basta y lo dejamos aquí en mínimo lo tienes que reducir no olviden las papas que la harita grande ya puede ser una por persona o dos depende de ustedes nosotros hemos tomado aquí seis papas porque a veces es una cerveza entonces no lo prevenimos que lamentar entonces lo vamos a dejar aquí a comer más para dejar el ajo que le vamos a añadir a nuestra carne miren la cebolla se está cristalizando de a poquito se está disminuyendo se tiene que quedar así ahora te vamos a tapar se forza a fuego lento ahora le vamos a agregar a nuestra carne ya es el momento en que le vamos a poner un agua caliente voy a aumentar más bueno yo voy a dorar un poquito aquí la zanahoria y el morrón debería haberlo hecho junto con la carne pero ya es demasiado allá entonces vamos a dorarlo a parte un poquito sellar solamente la verdura para que vaya con nuestra sopita aquí le vamos a agregar un poquito de orégano y la otra parte para el ahogado que está acá miren se está reduciendo poco a poco mientras se cristalice no le podemos poner nada solamente sal tiene que bajarse más tiene que consumirse más al último le vamos a poner el ají para eso vamos a dejarlo que siga dorándose un poquito más el midú y aquí tenemos nuestro panahoria anteriormente en esta cacerola estaba dorando la carne por eso es que tiene ese color vamos a aprovechar porque yo no utilizo los cubitos de carne o de pollo trato de no usar todo lo químico trato de hacerlo siempre en natural entonces de esa manera sacamos todo el sabor de la carne y de la de la verdura entonces le vamos a echar ahora a nuestra sopa dejamos cocer por una hora más o menos tiene que cocer bien una vez que hierva ya saben vamos a poner el mínimo que hierva bien por lo menos unos 10 minutos que hierva fuerte y lo bajamos al mínimo y ahora nos dedicamos a nuestro ahogado ahogado que es una salsa picante como les había dicho no hay que meter nada caliente acá porque si no se arruina tienes que tener cuchara limpia vamos a poner unas 3 o 4 cucharas y tengo más de la aquí para una próxima vez solamente eso dejamos cocer un poquito de color así vamos a poner un poquito de comino así un poquito pimienta unas cuantas vueltitas no es necesario mucho depende de ustedes quieren se pone más o menos hay gente que le encanta la pimienta entonces vamos a dejar que se cosa más y vamos a aumentar más adelante la sopita de aquí mismo de nuestro caldo miren como se va hirviendo nuestra sopa entonces vamos a sacar estas cosas vamos a aprovechar de esta sopita y le vamos a sacar un poquito de sopa para nuestro ahogado así para que sea concentrado nuestro ahogado también de igual manera dejamos el mínimo por unos 15 20 minutos más que tenga va a cambiar nuevamente su color acá le pueden poner un poquitín de de pimentón si desean en mi caso yo le voy a poner solamente un poquito así aquí vale más o menos una cucharilla una cucharilla de pimentón para que tenga el color tiene que tener este color la cebolla todavía falta falta cocer entonces vamos a dejar nuevamente mínimo y aquí está nuestro chuño cociendo que dejarlo cocer igual que la papa la papa también está empezando a cocer ya aquí ya está hirviendo nuestra sopa vamos a dejar por 10 minutos hervir y luego una hora en mínimo ahora le vamos a poner otro poquito de orégano acá no mucho y otro poquito de sopa entonces ahí se concentra el sabor dejamos que cosa en fuego mínimo y esto ya está hirviendo ahora dejamos en mínimo una hora bueno ahora vamos a continuar haciendo el arroz arroz blanco vamos a lavar siempre que lavarle el arrocito no olviden que es taza y media de arroz bueno ustedes verán si le ponen más nosotros somos cinco personas y esto es más que suficiente porque crece el arroz vengan acompáñenme vamos a lavarlos a lavar van a lavar bien lo acá ahora viene agua caliente que tiene que cubrir el arroz una cuchara de sal o una cucharita así pequeña de sal aquí ya tengo el chullo cocido acabo de sacar el agua porque siempre que se apaga inmediatamente se saca el agua para que se vaya secando así tenemos aquí la papa que dentro de unos minutos ya va a estar cocido y aquí nuestra sopa que ya lleva como 20 o 30 minutos de cocimiento aquí nuestro súper ahogado nuestra salsa picante también está más o menos por unos 30 minutos ya de cocimiento siempre hay que necesitar que se cueza de colorado aquí la vamos a mover un poquito nuestro arroz una vez puesto el agua y la sal acá le podemos agregar un chorrito de aceite para que no se nos pegue así para el arroz blanco para que no se pegue para evitar que no se pegue movemos así un poquito cuando aquí se hervir tenemos que estar atentos para que antes de que se coza en este momento ya nuestro arroz está casi a la mitad cocido no está totalmente no lo podemos dejar así porque si no se queda con mucho líquido miren entonces lo que vamos a hacer es botar un poquito de ese líquido acompáñenme vamos a poner un chorro de agua fría movemos un poquito y botamos esa abuelita para que nos quede un arroz blanco un arroz no pegado sino que sea un poquito más suelto entonces echamos todo lo que se pueda de agua bueno ahí lo dejamos en mínimo diciendo en mínimo solamente tapamos y esperamos a que se seque un poco mientras tanto nuestro ahogado miren tiene que tener ese color ya más o menos está por 40 minutos de cocimiento tiene que coser bien el ahogado y la salsa picantita bueno quiero aprovechar agradecer a todos los suscriptores que están en el canal también enviar un gran saludo a un entero bolivia sé que está compartiendo mis videos y bueno desde bílgica decirles muchísimas gracias por su apoyo y vamos a seguir con nuestra gastronomía boliviana este es el punto que tiene que quedar este es el punto que tiene que quedar cuando se enfríe un centibio va a estar un poco más espeso entonces lo dejamos así hasta servirse tenemos nuestra papa cocida miren yo les decía que siempre hay que poner una por demás porque se deshace a veces uno termina sin papas es que mejor ponen una más y nuestra sopa está bien consistente ya tiene un color diferente donde la carne ya se está deshaciendo y nuestras legumbres ya están bien cocinitas bueno esa sopa la vamos a tomar después de servir nuestro plato es una sopa casi muy purita que se tiene que tomar aparte del plato de tiempo bueno vamos a servir este es nuestro arroz miren como queda se quito así vamos a servir el arroz aquí tenemos el chuño depende de ustedes depende de la persona que le guste o no el chuño tenemos la paja y luego nuestra carne nuestra carnecita aquí aquí va un pedazo de costilla vamos a bajar la sopa y servimos la costilla casi ya y ahora ponemos nuestro nuestro hongado esta parte es muy importante porque tiene que cubrir la carne la papa y el chuño la papa y el chuño ya se cuenta así parte del arroz tiene que estar cubierto así y este es nuestro infupaseño buen provecho buen apetit saludos desde bélgica y no olviden suscribirse y activar la campanita hasta pronto con otro plato boliviano